... .... ... ... ... ... ... ... se te ocurre corre madre tu chido esta madre se ve cabrón, me toco allá wey no mames, me toco allá te lo pido te juro que allá, detrás del post algo me toco cabrón ya pero no dejes de grabar wey no dejes de grabar cabrón vien wey, no mames vien wey, no mames vien 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 vien